¿Papá? 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 Buenas noches. Bienvenidos al matrimonio civil de los ciudadanos Higínio Carmine Camgero Parilla con la ciudadana Claudia Virginia Guillaume Delgado. El ciudadano Ingenio Jarmines, cédula de entidad número 16.293.780.289, fecha de nacimiento 25 de febrero de 1984, en Arauro, municipio de Arauro, del Estado portuguesa, y domiciliado en Arauro, municipio de Arauro, del Estado portuguesa. Hijo de Ingenio Gregorio Cácero Álvarez y de Yadirca Corremoto Padilla Pérez. De igual manera compareció Claudia Virginia, cédula de entidad 14.178.776, en día 19 de abril de 1978, en Acaribos, municipio de Arauro, del Estado portuguesa, de profesión abogada y oficina de Arauro, del municipio de Arauro, del Estado portuguesa. Hija de Ingenio Gregorio Cácero y John Valle y de Embrusteta Corremoto delgado de Arilio. ¿Correcto? Bueno. Primero que nada, jóvenes, felicitarles por esta decisión que significa contraer matrimonio civil. Es importante tomar en cuenta en este momento que a partir de hoy comienza una nueva vida y un nuevo proyecto de vida. Y es el nuevo proyecto de vida de una familia. Y esta familia, a testimonio de sus padres que les están acompañando, requiere de muchas cosas, pero lo más importante, comenzando por el amor. Pero requiere fortalecerse con esos valores que le dificultaron a sus padres, como la tolerancia, como la comprensión, como la perseverancia en las metas que a partir de hoy se proponen como familia, la paciencia. Algo que nos cuenta mucho verdaderamente a los seres humanos, saber perdonar y pedir perdón, es necesario que lo hagan. Primero porque muchas veces producto del mismo día a día de la vida, pues tenemos que salir a la pareja, salir a trabajar a la casa. Y muchas veces, pues en ese día a día, pues pasamos muy poco tiempo juntos. Y que ese tiempo que ustedes pasen sea de pura calidad. No de reproche, no de sabiduría, sino al contrario. Y lógicamente, ahora voy a decir que el matrimonio es en la mano de ella misma. El matrimonio es fácil, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Se requiere de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha fidelidad, de mucha confianza, de mucho respeto, de mucha tolerancia, de mucha confianza. Y requiere de que se ame intensamente y se refiere. Donde hay confianza, donde hay amor, donde hay perdón, para todos a poder morir. Entonces es importante que ustedes, o los jóvenes que son, pues tomen esa vacuna de lo que es la familia. Que este proyecto de vida es un nuevo que inician a partir de hoy. Y que forman una nueva pareja. Y que esa pareja sea la fe que ustedes ofrecen. Cual sea la fe que ustedes ofrecen. Tengan a Dios como ser, como fortalecedor de la familia. Es importante que lo hagan. Sea lo que ustedes ofrecen. El día de mañana cuando tengan sus hijos. Porque serán ejemplos de ellos también para sus hijas. Así como han sido sus padres para ustedes. Y ejemplos de ellos. Entonces, pues yo les invito a que verdaderamente se permita. Y que todos los proyectos, los negros, se propongan a partir de hoy como familia. Como parejas que son animales de Dios. Que los dos seguidos, Dios les va a recompensar el paso de Dios. De todas las necesidades. Porque cuando se comienza no es fácil. ¿Verdad? Pero hay que echar adelante. Echar el trabajo. Hay que echar el estudio. Hay que echar siempre con... Sea como sea. Sí. Y recuerda que tienen la obra del otro. Uno sobre el otro. Gracias.